El Niño Jesús El Ángel lo anunció por todo Jerusalén Llevé el amor, llegó la paz, nació el nuevo Rey Vivo a enseñarnos la verdad y vino a darnos fe Los reyes vieron la luz y la estrella los brilló Al pesebre de Jesús, lugar donde Él nació Llegó el amor, llegó la paz, nació el nuevo Rey Vivo a enseñarnos la verdad y vino a darnos fe Los pastores con su fe se encaron ante el Señor También María y José lo vieron con tanto amor Pero el amor, llegó la paz, nació el nuevo Rey Vivo a enseñarnos la verdad y vino a darnos fe La ley que Jesús nos dio Amar con sinceridad, así como el amor A toda la humanidad Llegó el amor, llegó la paz, nació el nuevo Rey Vivo a enseñarnos la verdad y vino a darnos fe Y vino a darnos fe Y vino a darnos fe Vivo a enseñarnos la verdad y vino a darnos fe Y vino a darnos fe Y vino a darnos fe Y vino a darnos fe